Mami yo te quiero llevar lejos A caminar por el desierto Hasta que llegue la noche Mira como se ilumina la noche Sube la música pa' que oiga los dioses Mira como las estrellas iluminan la noche Veo tu cuerpo flotando en el aire En el aire Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Quiero hacerte el amor Con las estrellas brillando Quiero hacerte el amor Por ti estoy esperando Mira como tu cuerpo bota fuego Party under the sea level Tu secreto se queda entre tú y yo y Poseidón De tu naturaleza me enamoré Estoy en el desierto como coyote Está bien caliente tu cuerpo que va a llover Soy tu toro loco mami ayole Quiero que tu sepas que me enamoré De este momento fue hecho pa' ti pa' mí Yo sé que te gusta mami muévete Vamos a disfrutar de esta noche Tú y yo Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Ella quiere que le dé una pala Llegué la noche Yeah Mira como se ilumina la noche Yeah Sube la música pa' que oigan los dioses Hey, hey, hey Mira como las estrellas iluminan la noche Oh, yeah Veo tu cuerpo flotando en el aire En el aire Quiero que tu sepas que me enamoré De este momento fue hecho pa' ti pa' mí Yo sé que te gusta mami muévete Vamos a disfrutar de esta noche Tú y yo Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Pero quiero ganarme tu corazón Por ti ya me muero de sed La noche ilumina tu fuego Y por ti ya me muerojarré Gracias por ver el video.